Y los argentinos y argentinas van a poder disfrutar de Mendoza y van a poder cruzar por un túnel que los lleve al Pacífico. La acogida dictada por el gobierno de las repúblicas de Chile y Argentina a las recomendaciones y estudios realizados por la Comisión de Integración Física de Chile-Argentina para la construcción de un túnel efectivamente carretero Luce la cordillera con un túnel, ¿no? Serpenteándola. ¿Cuánto vamos a ganar en producción, en productividad, para sacar nuestros productos de por el Pacífico? Bienvenido sea para Mendoza. Si le sirve a Mendoza, le sirve a los argentinos. Y así vamos construyendo.